Música Realmente nos llevó varios meses de trabajo Más que nada de investigación con nuestros propios cuerpos de cuáles eran los centros de energía de cuáles eran los puntos de donde penden las marionetas Fuimos investigando distintos tipos de movimientos y además de lo interior, cotejando con el afuera a ver hasta qué punto parecían marionetas Incluso se trabajó con el tema de las voces hasta que la dirección decidió que las voces estuvieran separadas lo cual es muy raro, moverse sin hablar escuchando la voz de uno en off Lo principal de las marionetas era la liviandad de los cuerpos pero la impresión de estar siempre colgados siempre manejados por otros como que uno no tiene dominio de sus acciones que es un poco lo que les pasa a estos personajes en el comienzo de la obra Creemos que aparte de hablar del matrimonio tal vez como una farsa bueno, por lo menos el matrimonio como está entendido en la pieza de títeres plantea cosas que para nosotros por lo menos siguen teniendo resonancia que es el tema de la libertad el tema de haber nacido todos, vos, yo, con mandatos, con historia con una historia que a veces nos condiciona, generalmente nos condiciona pero que la obra dice y nosotros, bueno, obviamente lo pensamos que uno puede revertir esa historia al menos puede repensarla y puede adoptar actitudes que, bueno, está bien lo exponen, como la pobre Fidela bueno, que tarde decide pero no importa finalmente consigue ser una mujer después de haber sido una muñeca toda la vida la muerte este verdad y Gracias.